Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde, estamos transmitiendo en el de Plaza Mayor celebrando el Día de los Niños. Buenas tardes, estamos aquí, me gusta mucho gusto, mi nombre es Linda, estamos aquí en Plaza Mayor, celebrando el Día del Niño. Para este día que tengo, Joaquín, una gran sorpresa, estamos aquí con, traemos a Elkin Yugo, que es uno de los de los más famosos de nuestro país. Gracias invitados. Sí, entonces en este momento vamos al comienzo, vamos a traer a Elkin Yugo. Ay, muy buenos días, amiga, ya tú. Hola, Elkin. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, Elkin? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal te ha parecido la ciudad? Ay, mucha acogida, muy buena, ya tú sabes, la gente de aquí tiene mucha autoestima y en bien llega uno, le dan una buena bienvenida. ¿Y qué tal las chicas? Las chicas de aquí, Colombia, son niñas muy lindas, ya tú sabes, y ella está la fanaticada con mi canción, he hecho parte de los corazones de ella. Bueno, Elkin yugo, ¿qué estás haciendo si cuentas un poco de tu nuevo disco? Bueno, mi nuevo disco se llama La Gran Caída, pues si quieres te canto un pedazo de esta parte y ya tú sabes, estamos trabajando muy duro, muy fuerte, frente a todas las chicas para que estén sintonizadas en sus celulares, en su casa, viéndonos por internet, ya tú sabes, si quieres le... Bueno, Elkin, aquí estamos ansiosos y los niños están esperando que antes ese hecho que tanto esperamos, ¿listo? Bueno, dice así, con mucho acento y dice, La Gran Caída, ya tú sabes, ¿cómo es? La Gran Caída con el quinyugo, ya tú sabes, La Gran Caída con el quinyugo, tropezón y zancadilla, le trigo la ladilla de Barranquilla, yo, yo, a que te yugo, mami, a que te yugo, a que te yugo, a que te yugo, a que te yugo, oh, yo, yo, pa' todas las chicas que se toman todo el jugo, yo, 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 que hay uber y más, 100 pedazos, ya tú sabes. Excelente. Qué bueno contar con esos grandes invitados. Bueno, Elkin, y también nos habías contado que el alcalde de MLG, ¿qué le ha tenido un aporte para los niños en este día? Bueno, para esta época de los niños, en este octubre, yo trajimos... traje muchos regalos para que los niños se sienten bien contentos, estos regalos costan de 300 millones, fue inversión de juros escolares para todos los chicos pobres de los barrios de Medellín y de Antioquia, para que los pelados sigan adelante con el estudio, que es lo mejor. Muchas gracias, Elkin, por eso. Bueno, ya tú sabes, estábamos también trabajando, yo ya lo entregué al alcalde de Medellín, ¿Tu doctor Alonso se lo sabe? Sí, señor, a él mismo, él se encargaba, ya tú sabes, de entregar todos los pedidos a los pelados. Bueno, yo creo que en ese momento nos vamos a comerciales.